Si quieres ganarte una caja de dulces japoneses tan sensual y kawaii como esta Quedate hasta el final del video ya que mas adelante explico como puedes participar en el primer sorteo de este canal Así que sin mas que decir, comencemos con este video Hola que tal chicos, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo video Y es que hoy estamos con nuestro amigo Madaba Que por cierto, nos estamos muriendo de calor los dos Estamos asados Y como se nos prometió en el video pasado, se iba a subir video muy pronto La cosa es que hoy traemos esto Una chapa candy box Que se ve como el culo ahora mismo, no se ve nada Pero es muerto, miren esos monitos tan kawaii que tienen la caja Kawaii Que precioso Oh, así que como lo vieron en el titulo Hoy día vamos a hacer un probando dulces japoneses La primera vez que lo hago, así que espero que salga bien Para no ser asqueroso, nada raro Y de ese es muy rico todo Como están kawaii 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 Así que nada, vamos a probar estos dulces Y espero no encontrarme nada Ninguna sorpresa Ninguna sorpresa, estos japoneses están locos Uno no sabe que puede contener adentro, así que ¿No será una loca? Proceda amigo, proceda Y de ahí Y lo primero que lo encontramos es Tips from perfect unboxing Tips para un unboxing perfecto Aquí está este papel con las cosas que vienen adentro No lo vamos a leer que lo vemos que sea sorpresa Así que Vamos a partir con este dulce que no se enfoca ni mierda Ahí está, ahí está Eso de aquí ya me está empezando a dar miedo, es como Una cosa verde No se que traerá adentro Vamos a ver Ahí tenemos un dulce verde ¿De que será? ¿Será de pistacho? No sé amigo, eh Uy pero que horrible Esto parece una uva aplastada Uva, uva, uva Uy que olor Huele a mercancía china Como todo lo asiático, huele asiático Huele raro pero, vamos a ver Es como leche Es como chele Un sabor conocido Estoy seguro que tú y yo Y todos lo hemos probado alguna vez en la vida Pero están chinos y no En la mierda Son como calugas No está Masticable Un dulce masticable Está rico la verdad Está bueno Pero es una caluga bastante dura Tiene un centro muy duro Pero si es bastante agradable Así que ¿Pero la prueba? ¿Pero la prueba? Muy rico Muy buena Me gusta esta Es muy buena Muy buena Muy buena Vamos a seguir con la siguiente Y es Una Una tostada Milky Ah, una galleta Al parecer una galleta Que se comen con leche Se comen con leche No tenemos leche Ahora O si Es kawaii Es la galleta kawaii Como todos los japoneses Y nada Vamos a probar Olor a galletas Galletas de toda la vida Nada en particular Tiene como un toque kawaii Una carita kawaii Que no se entiende muy bien Pero... Es como un pelado pervertido Me sonríe mucho Es un pelado pervertido Vamos a probarlo Son bastante crujentes Son ricas Como galletas Y sería el mismo tipo Mmm Como que sabe un poquito a Estas galletas de mantequilla Si Saben como los cereales De... Esos cereales de losita azul ¿Qué es esto? Bueno esta es la mamá koala Y su koalita Y la espalda Estan todos felices Y frutillitas Y las frutillas Frutillitas Bueno chicos bienvenidos a este unboxing De esta caja Lo primero que tenemos que hacer es Abrir esta mierda Así Eso se va para allá Y esto se abre ahí Eh joder Eso Eso Ya tenemos Esta... Bolsa Que está bastante bonita Miren Un diseño bien japonés Y ahí pueden ver que tienen bastantes ositos Y cositas bonitas Bueno Koala Koala Pero mamá koala Uuuu 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 Son como rellenitos Son como rellenitos Y tienen ahí El hoyito atrás Uuuu 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 Así que vamos a probarlo ahora Tiene centro de frutillas Me siento mal por esto Es como... Un juguito de frutillas Y está súper rico Cada uno es diferente Está enojado Este... Este está emperrado Uuuu 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 Esto está adictivo Está muy rico Es como... Ah está bueno eh Hasta el momento es como lo más rico que hemos probado Si Bastante La familia koala es un 10 de 10 Oh Cierto el como son tus... � Esto ¡CRE CRE CRE MAAA! CRE 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 MAAA! CÚ CLRI MAAA! Como pueden aprechar esto de la navidad Obviamente. La caja del mes anterior llega el mes después Así que hoy me llego, eh, la caja de navidad Y nada Así que vamos a probar ¿Qué es esto? Es una barra DE CRE MAAA CRE MAAA! OH MIKE ¿Qué es esto? Es como un souffle grande así en barra Mira huele a maíz Uff, pero debe saber rico Está muy rico Tiene un sabor dulce y salado al mismo tiempo de agridulce Pero no está mal, está bueno Salva maíz a choclito La mazorca Pero es como dulce al principio y salado al final Muy bueno Muy, muy rico Sinceramente me compraría una caja llena de estas De crima De crima 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 El Willy Poo Es Poo Ahora vamos con el Poo Illuminati Son galletitas Yo pensaba que iban a ser como Oh, me tocó un perrito A mí me tocó un conejito El conejito El perrito El conejito Creo que iba a ser rico A ver, vamos a hablar Ah, de chocolate Es una galleta con chocolate dentro Igual que la de frutilla Pero está Con chocolate Chocolate nada del otro mundo, bro Pero rico Pasa completamente la prueba Aquí tenemos esta paletita No sé qué es Es como una paleta rosadita No sé cómo se comerá esto No sé si es una paleta de chocolate De frutilla O qué sé yo No lo sé Será chupable Vamos a verlo Oh, ¿qué es esto? Oh, ¿qué es esto? ¡Uno músculo! ¡Es uno músculo! Vino derretido esto Pero supuestamente era una paleta o qué Está derretido Oh, ya veo, ya veo Oh, casi Era una paleta de chocolate de frutilla Pero se derritió con esta calor Hay que, lo vamos a probar igual Chocolate de frutilla Derretido Yo cuando era chico Pescaba los chocolatitos de estos chiquititos Y con el secador de pelo Los derretía en una bolsita Y me los comía así Pero me gustaba mucho el chocolate derretido Así que esto es un manjar para mí ¡Oh! ¡Chico! Me parecen son mentos de la vida divina No, 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 no Es un helado O sea, ¿qué? Un vaso de agua Sale como un vasito de agua Agua en polvo ¿Agua en polvo? ¿Habonesas? Por favor No me sorprendan Parecen ser bloques de chicle No sé qué serán De verdad no sé ¿Qué es esto? Es como un chicle Y está bastante pegajoso la verdad ¿Será chicle? ¿Será chicle esto? ¿Será chicle? ¿Será chicle japonés por favor? Dos Dos De tres Es como goma No es más goma que chicle No es chicle Es como pescaron un chicle Pescaron las caludas masticables Las juntaron Y PA Apareció el mento de su MENTO DE MENTO MENTO Aquí tenemos este producto Un perrito Creo que se llamaba Pon Purín Este pequeño ser Y no sé Es un pudín Pero no entiendo Viene para preparar O viene aquí No lo creo Porque Se siente el polvo ¿Será polvo? Veamos Ya No quiero ver todavía Lo van a ver ustedes primero A ver ¿Qué es? ¿Qué es esto? Son gomitas de pudín Yo pensaba que ¿Quién podía hacer? Que había que prepararlo Pudín en polvo Había que prepararlo ¿Pudín? ¿Pudín? ¿Pudín en gomitas? Que bonito Pudín 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 ¿Has visto la cantidad de pudín que hay en internet? Postre Pudín Pudín ¿Qué? Tribago ¿Tribago? Pudín A ver ¿Es una guamita? Mmm pero No sabe como los ositos de goma Pero tampoco sabe a pudín Yo creo que son solo las formas Claro Por eso de aquí Yo pensaba que Que había que cocinarlo Pero no Estos japoneses nos engañan con esta publicidad Muy rico Pasó la prueba también Como todas las otras cosas En este momento no hemos encontrado nada malo Solo eso que Las mentas que nos engañaron Que no eran mentas Y el chocolate derretido Que bueno Para mí fue una bonita experiencia Aquí tenemos otro Crema 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 ¿Pero qué será? Creo que es como un chocolate O no lo sé O creo que también viene derretido O no O sí Ah, era como un soufflé Pero cubierto de chocolate Viene todo derretido Pero vamos a probarlo De todas formas Parece un buen truñazo Un truño Una cajita Así que vamos a probarlo Mmm Mmm O Nissan Mmm ¿A qué sabe? A café Como chocolate amargo Como con café Sí Y nada Ya saben lo que viene, ¿no? Mmm Mmm Besame Mmm Oh ¿He hipnotizaste de verte comerte la vez? ¿Qué te puedo decir? He hipnotizaste Y bueno, último nos queda esta última cosa Ya ven que la cajita no tiene nada ya Esta vacía Nos queda este último producto Será lo que yo creo que es? Eh Son como... Como heladitos, ¿cierto? Son como helados de chocolate Pero creo que se tienen que cocinar Así que Vamos ahora mismo a cocinar No sé como lo vamos a hacer Yo tampoco Pero veamos Así que Acompáñennos En esta aventura de... Hola, soy Sabri Natero Datsuno Hola, mi nombre es Mr. Philip Mi nombre es Madaba ¿Qué te llamas? ¿Qué? Bueno, como lo pueden ver, aquí tenemos el producto Y como pueden ver... Hola, soy Dishitina Okra de chocolate Frutilla Frutilla y vainilla Aquí tenemos esta cosita que podemos jalar, supongo Ah, ahí está Oh, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un recipiente con galletitas Supongo que son las que se van a poner aquí, ¿no? Uy, qué chiquitito Son como formitas y cosas raras Cosas de japoneses ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el chocolate Uy, está duro, no hay nada más en la caja Entonces lo primero que tenemos que hacer es hervir agua Echarlos a un recipiente junto con estas cositas Para que esto se derrite un poco porque está bien duro Luego después los metes a este molde Y ponés la galletita para que cuando se congele Salga con la forma de los pirulitos Y supongo que podemos escribir cositas Como lo muestra aquí Aquí, ven que escribió cositas Acompáñennos a hervir agua Y volvemos aquí Aquí tenemos el agüita, el recipiente Y le vamos a echar agüita caliente Escucha la alora Ahora voy a proceder a echar los chocolates Tenemos que lograr que se derritan Para luego echarlo en el molde Y nada Queda nuevamente a esperar ¡Oh! Bueno, al parecer ya están más o menos derretidos Uy, está derretido, sí, ya está listo Vamos a poner esto aquí para que se vea Vamos a cortarlo ¡La scissor! ¡Oh! Sé gentil Unísen Ya, entonces ahora tenemos que meter estas cositas aquí Y como lo pueden ver, aquí hay unas letritas Y quiero hacer lo mismo Es el mismo molde de aquí Creo que esto no va a ser posible Voy a ver si voy a hacer algo ¡Me rindo! ¡Es imposible! Así que vamos a echarlo así ¡Oh sí, nena! ¡Gañita! ¡Una galletita! Estamos en la primera Así más o menos se ve Miramos si cuando se congela esto se mejora, ¿no? Hay que darle cañita A ver el chocolate A primera impresión Se ve bonito ¡Aplánalo! ¡Piu! 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 Esa es una transfusión ahí Me deja echar el de gloria ¡Uhhh! ¡Pfff! 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 ¡Ohhhh! ¡Oh sí! ¡Pfff! 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 ¡Ahí está! Hay que rellenar por todos lados ¡Esclarlo todo! ¡Que salto! ¡Ahí! ¡Ahí! Creo que ya está casi muerto ¡Oh, ni echar! Toma, ya no hay más ¿Hay falta eso? Se rebalta, se rebalta Que lindo se ve Ahora no queda nada más que dejarlo al refrigerador Mira que hermoso, disculpen mi refri está lleno de stickers Y nada, solo queda esperar a ver que pasa con estas cosillas La verdad es que están bastante feos Esperemos que se arreglen ahí con el congelamiento Así que nada, cerramos esto Máquina Una hora después Ya ha pasado bastante tiempo Y están listos Vamos a probar por si no se rompen Así que así más o menos quedaron Están bien duros la verdad Uy, salió enterito Vamos a dar el pirulito este Tiene como un sombrero, mire Parece un sombrerito Sombrerín Y este es un, no sé Un pastín Pero bueno, vamos a probarlo Nunca había preparado chocolate Está bueno Está heladito Está rico Está rico El quitasol Un quitasol Ahí está el quitasol del Málaga Y esto En el músculo de muchos colores Uuuuuh Que rico No, está de bueno Miren este Ooooooooh Quedó Este quedó bien la verdad No sé, me sorprende que haya quedado así Que hermoso Aunque tiene unas pequeñas cositas ahí Pero son detalles Son detalles ¿Qué dirá ahí? ¿Qué dirá ahí? Sinjin na boku na chocolate Blanco Desu Bastante rico y de verdad muy entretenido Así que también pasa la prueba Este sería el último producto japonés Así que eso Sobre cajita Muy rico Y bueno chicos De momento vamos a dejar el video hasta aquí Había grabado estas escenas con mi amigo Madaba Pero lamentablemente se perdieron Así que aquí estoy de nuevo Pero bueno Como les había dicho al principio del video Estoy realizando junto a Japan Candy Box Lo que vendría siendo el primer sorteo del canal Así es señor Así que si tú quieres ganarte una caja de dulces tan sensual Y que guay como esta Tan solo tienes que ir al link Que les estaré dejando en la descripción Y te reaccionará una página La cual tienes que ir seguiendo los pasos Por ejemplo estar suscrito a mi canal Seguirme en mis diferentes redes Tanto como Twitter, Facebook e Instagram También las redes de Japan Candy Box Y bueno Tienes 15 puntos que pueden jugar a tu favor Ya que mientras más pasos vayas cumpliendo Más posibilidades tienes de ganar Esta increíble caja con dulces tan riquines No es necesario cumplir con todos los pasos Puedes cumplir solamente uno E igual vas a estar participando en este sorteo Pero si tú quieres tener más posibilidades de ganar Pues no pierdes nada cumpliendo ahí con todos los pasos ¿No? Puedes participar de donde quiera que seas Es totalmente para todos los países Sinceramente me haría mucha ilusión Que compartan este video con sus amigos Para que también puedan participar Como les digo es mi primer sorteo Y estoy bastante feliz de realizarlo Así que eso Recuerda que si el video te ha gustado Puedes dejar tu sensual like Sé que me llevaría bastante Y la verdad he estado bastante tiempo aquí editando Un like no le hace mal a nadie Es ahí un click Listo Si quieres antes de irte también puedes comentar Pero bueno chicos Yo los dejo aquí para que cumplan los pasitos del sorteo Así que eso chicos Yo me despido Y desde aquí te digo Nos vemos en alguna extraña ocasión O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Gracias.